Estoy con Martín Caradajean en esa foto, en la parte donde maquillaban y todas esas cositas. Nos maquillamos un poquito para que podamos salir bien en el espectáculo. Y bueno, fue una foto muy linda con Martín en el año 74 más o menos. También la foto grupal, esta foto que está ahí, eso fue en el año 81 en Mar del Plata. Esa foto que está ahí. Después esa foto del leopardo, también fue en el año 75. Igualmente que la de arriba, en el año 75, donde hacía mucha agilidad, mucha destreza. Así que bueno, todas esas cositas venían bien. Bueno, esta foto fue sacada en el año 82 en Mar del Plata, en la carpa, que estaba en la carpa, estaba enfrente del casino, en la calle Buenos Aires, que ahora hay una plaza. Esto fue en esa época, así que yo hacía muchos personajes ahí. Y bueno, aparte de hacer todos esos personajes, que hacía, hacía cuatro personajes casi. Hacía el leopardo, Jorge de Zica, el androide, y a veces hacía la momia. Así que bueno, y todo lo que se podía hacer porque no éramos muchos luchadores. Te das cuenta de que ahí en la foto eran pocos, porque en Mar del Plata fuimos pocos luchadores. No fueron muchos. Así que que bueno. Esto está sacado acá en el gimnasio donde yo soy el dueño. Y fue cuando lo hicimos el Caballero Rojo, también en el año 75, 76, y otros años más. Y también lo hicimos el espectáculo acá en el gimnasio. Acá estamos en el gimnasio, que yo tengo acá en la calle Piedra, 1332. Y una película que se llamó El Último Titán. Que la película está en YouTube. Así que bueno, el que la quiere ver, la puede ver. Así que bueno. En Centroamérica en el año 75, donde yo interpretaba el Caballero Rojo y muchos personajes más. Y el que está al lado mío, el Chicho de Catanzaro, interpretando el payaso Pepino. Así que bueno, hoy no lo tenemos con nosotros, porque se ha ido al más allá. Y esperemos que esté bien, junto con todos los otros muchachos que ya se fueron también. Y un gran abrazo y beso al cielo, para que todos estén protegidos por el Dios. Bueno, este es el personaje que yo hacía Jorge Andrea. Andrea porque mi hermano, también era luchador en otra época, 10 años más que yo, así que él luchaba en el Babilonia. Y él se llamaba Andrea. Entonces yo hacía el nombre de él, en memoria de mi hermano. Hacía el nombre de Jorge Andrea, ¿no? Así que bueno. ¿En qué año fue? Y esto fue en el 74, 75. Porque hice muchos personajes, no solo este. En ese año hacíamos muchos, muchos personajes. Leopardo, Dincé. Un montón de personajes nuevos también, que teníamos. Y bueno, hice muchísimos personajes, como el Hombre Araña, el Androide. Así que bueno. Para todos los queridos amables del canal, bueno, llegó la bollea bollea. A ver, Jorge, contanos un poco. Bueno, ahí tenemos el Hombre Vegetal, que interpreté en el año 83, con mucho éxito. Este personaje se hizo muy famoso, y hasta el día de hoy se recuerda. Así que bueno. Creo que fue uno de los mejores personajes que también hice. Todos fueron buenos, pero bueno, este por ahí tuvo un poquito más de fuerza. Pero igualmente fue un personaje extraordinario que invocaba el amigo Dissarly, que le daba categoría también a los personajes. Así que bueno. Fue uno de los mejores personajes que hice. junto con los demás también, ¿no? Así que bueno. Así es. Hablamos de vitamina C. Contanos un poco de este personaje. Bueno, vitamina C, muy bien. Fue Dinsen. Uno de los personajes también queridos por el público. Y aparte era una propaganda de un jugo, ¿no? De Cuaca. Así que bueno. Bueno, y también Joaquín quería una persona que tuviera agilidad, destreza, y que tuviera... Por eso inventé, inventé el remolino. Esto es cuestión mía, que inventé ese personaje en el sentido de su manera de entrar. y la toma el remolino, ¿eh? Que giraba el brazo y le pegaba a los luchadores un mazazo que ganaba el espectáculo con eso, ¿no? Se caían destrozados los luchadores. Bueno, así fue el personaje. Chicho de Catanzaro. Este es un muchacho, Beto Bachera, de Mar del Plata, que también hizo La hormiga negra. Este soy yo, ¿eh? Y acá está ahí, con yo el mercenario, ¿eh? Acá estoy con unos cantantes de folclore. Acá está Cárdenas Jean con Beto Bachera. Estos cuadros están hechos por mí. Pinto los días que tengo Franco en el gimnasio. También este y otros cuadros más que están acá. ¿Se dan cuenta? Son cuadros pintados por mí que, bueno, tienen un valor afectivo, ¿eh? No los vendo. Si no, los conservo, ¿eh? Bueno, esos quedarán para mis hijos. Este es el leopardo con remo, ¿eh? En el año, yo creo, 72, 73. Esta lucha. Esta con Martín Caradajean. También en el canal, canal 11. ¿Y quién estaba atrás? Y atrás de nosotros estaba William Boo. Acá está William Boo. que era un amigazo, que recorrimos todo Centroamérica en el año 75 con William Boo y 10 luchadores más. Vamos a mostrar un poco el gimnasio. Acá en Piedras 1332, el que quiera venir. Tiene para hacer deportes. Menzana en Corpo de la Sala como diría nuestro amigo Di Sarni. Nos esperamos. Y, si quieren, probamos un par de guantes. El que quiere, nos esperamos.